Soy Laura Flores, fisioterapeuta en Fisioterapia Atenea y hoy vamos a hablar sobre el dolor de espalda. ¿Por qué duele la zona lumbar? Pues sobre esfuerzos a coger peso, espondilolistesis, espondilitis angiosantes, hernias, disfunciones en la articulación sacroiliaca, que sería, no sé si se ve bien en la imagen, la articulación que hay entre el sacro y el hibriaco, que es este, aquí hay una articulación en este lado y otra en este, pues cuando hay algún bloqueo, alguna limitación de la movilidad en esa articulación, se refleja el dolor en las lumbares. Estenosis lumbares, la estenosis es un estrechamiento del canal por donde va la médula, a este nivel, también provoca dolor en la zona lumbar, cambios en la estructura de la columna, como ya hemos dicho antes, ante algún tipo de alteración, como hiperlordosis, coliosis, etcétera, etcétera. Y es un dolor muy habitual en embarazadas, en la zona lumbar, por los cambios que se producen para que pueda desarrollarse el feto. Es muy habitual la ciática de las embarazadas por estos cambios que se producen. ¿Qué síntomas vamos a tener? Pues igual que los anteriores, dolor en la zona propiamente dicha, podemos tener dolores reflejos hacia la ingre, dolores reflejos hacia la pierna, sobre todo en sintomatología nerviosa, es decir, igual que en el brazo. Hay adormecimientos, hormigueos que bajan por la pierna porque la reacción nerviosa que salen de las lumbares inervan la musculatura de la pierna. Gracias. 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 Gracias.